Yo lo iba a tirar, pero él me lo pidió, lo pidió, se sentía muy tranquilo, yo lo vi también muy seguro de sí mismo y yo creo que es lo que caracteriza a Chivas, que no hay individualidades, cada uno trata de dar responsabilidad al compañero y se respeta y ahora le tocó remarcar el gol y es muy importante porque lo metió. Yo creo que hicimos ahí dos partidos distintos, por ahí el primer tiempo nos costó un poco tener la posición del balón como estamos acostumbrados y bueno, nos cayó un gol temprano que también por ahí nos dejó mal sabor de boca y bueno, yo creo que el equipo igual fue insistiendo y anotamos un penal, por ahí también nos da la tranquilidad, el segundo tiempo ya fue totalmente a favor de nosotros, teníamos ahí oportunidades y bueno, yo creo que al final de cuentas nos quedamos con un verso de gol de boca por el resultado, América es un gran rival, pero yo creo que si manejamos la dinámica al segundo tiempo y somos un poco más continentes, yo creo que podemos estar en su final. Estaba un poco fea por lo que se jugó en estos días, pero a los dos equipos, obviamente, no nada más a los otros, pero bueno, yo creo que al final sacamos un buen resultado.